La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Bienvenidos a SER Podcast, bienvenidos a SER Aventureros Prepararos porque nos vamos a ir a recorrer África Pero también estaremos con Fito, Zarpas, Chuchi Estaremos dando una vuelta por Irak, Irán, por Oriente Medio Ya lo vais a ver, vais a alucinar Y bueno, José Luis, Ángel, toda la tropa con Gregory Con Ojea, venga que empezamos Comienza en la cadena SER SER Aventureros José Antonio Ponseti Tender was my lover from the suburbs of town We were sweet hearts from college, she was always around We were good for each other, but some things they just don't work out There were tears in my eyes ¿Qué tal Aventureros? Buenos días, bienvenidos a SER Aventureros Es increíble, pero se nos ha acabado el mes de julio O sea, parece que Pampi, no sé qué, anda Se acabó, se acabó O sea, el mes de julio Para SER Aventureros le ponemos hoy punto y seguido Y ya nos pasamos a agosto En donde muchas y muchos de vosotros vais a estar de vacaciones Y en donde yo me sumaré a vuestra movida A vuestro equipo Y dejo aquí a un trabajador infatigable A un hombre curtido para los agostos Un hombre que se creó y se crió para trabajar en agosto Alguien que toda su vida la ha enfocado a trabajar en agosto Porque el resto del año, los otros 11 meses Se rasca la barriga, es muy cachondo Pero en agosto el tío trabaja Está ya puertas Gracias por acompañarnos Dejadme que diga las cosas que digo siempre Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER En Península, Canarias, Baleares, en Ceuta y Melilla A través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos Angelito Colina, desde Cantabria ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, director He hecho una gran presentación ¿Estarás de acuerdo conmigo o no? ¿Cómo? ¿Estarás de acuerdo conmigo, digo, en esta gran presentación que he hecho? Sí, sí, sobre todo con lo de José Luis Que es un tío que se lo cura en agosto Como no se lo cura el resto del año, está claro Sí, sí Pues ahí José Luis Alculo ¿Qué tal estás? Buenos días Pues muy bien Tan contento porque digo Joder, esa presentación que has hecho me está emocionando Y entre tú y yo, joder, al final la has cagado ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si va fenomenal ¿En qué he mentido? ¿Qué he dicho que no fuera verdad? No, no, la verdad es que no han mentido Eso sí que ha sido cierto Pero bueno, hasta el punto se que ha dicho Joder, tal, no sé qué Todos esos adjetivos tan maravillosos, tal, no sé quién lo hubiera dicho Joder, es que el resto del año Un poco menos que está Pues de vacaciones Que por supuesto también lleva razón Pero sí, sí, a partir de la semana que viene Bueno, pues nos haremos cargo de este ser aventureros De forma momentánea Interina, interina Para que nuestro director descanse de nosotros Y por supuesto el sexto y me vuelve a tomar los mandos de este barco Así que un gustazo, un gustazo que la semana que viene Sigamos con nuestros oyentes Vamos a estar ya, yo creo, la última de agosto O sea que ahí andaremos enredando Por cierto, hoy tenemos un programa súper divertido Otra vez Estaremos con Clara Que estaremos recorriendo África Estaremos con Adolfo Con Fito y con Zarpas ¿Os acordáis de Adolfo? Que viaja con su gato y con su pueblo Pues acaba de llegar Después de nueve meses Y hemos dicho Bueno, hace quince días que ha llegado Y hemos dicho Tío, cuéntanos ¿Qué tal te ha ido y tal? Porque hace unos días le leí en redes sociales Que decía Queridos todos en redes sociales En las próximas semanas No os voy a contestar a ningún mensaje Colgaré cosas Pero no os voy a contestar Porque quiero desaparecer Y estar con la familia estos días Pero bueno, han regresado los tres Fenomenalmente bien Tanto Fito como Zarpas Como Adolfo Y les tendremos en el programa José Luis nos ha amenazado Con un libro En otro país Doce relatos O algo así Puede ser Efectivamente Es un libro muy viajero Escrito por doce personas Luego lo comentaremos más despacito Por doce personas De diferentes países Y cada relato Nos vamos a lugares diferentes Así que un tremendo libro Un libro viajero Para acabar el mes de julio Como tú decías Luego seguimos pendientes De si seremos capaces De encontrar a Chema o no Que lleva por Marruecos dos semanas Y que ya a estas alturas Bueno Yo sospecho Que estará viviendo O ahí en una mezquita Ahí estará viviendo ya el tío Y... Me da que no Me da que no Que si no estará en una mezquita No, no, no sé A ver si lo encontramos En fin Tenemos un millón y medio De historias Para contaros En la próxima hora Y queremos acompañaros Y lo primero Que vamos a hacer Es irnos a África Ponme un poco de musiquita Y ambientamos la cosa Chumi Vamos a Vamos a por ello Déjame que os diga Que Clara Está recorriendo África Que fue aventurera Con Miguel de la Cuadra En el 92 Que sus hijos Ya han recorrido Más de 80 países Que viaja en una 4x4 Con sus perros Hasta hace poco Con Jamón y Luisa Pero Luisa ya veréis Que luego le preguntamos por ella Pero ahí ha habido un problema Y que las ha pasado De todos los colores De todos los colores Pero ella no pierde La sonrisa Ni las ganas Clara ¿Qué tal estás? Bienvenida Muy bien ¿Y vosotros? ¿Qué tal? Buenos días a los tres Gracias Buenos días Encantados A ver Cuéntame un poco Porque estás recorriendo África Pero Pero lo tuyo Ha sido con susto Porque en lo que estuvimos leyendo de ti Te pasó algo Tuviste que volver Y has regresado a África ¿Cómo ha ido esta movida? ¿Y dónde estás? Lo primero ¿Dónde estás a estas horas? Pues ahora mismo Estamos en Sudáfrica Y sí La verdad que tuvimos un susto muy grande Porque me puse mala en Camerún Y me ingresaron Me encontraron De todo Fiebre tifoidea Amebas De todo E intentaron curarme Pero al final tuve que ser repatriada A España Y me debatí Entre la vida y la muerte Pero mira Aquí estoy Que soy más mala Que No sé Que el pimiento rojo colorado Qué bueno A ver Cuéntame Cuéntame desde el principio ¿En qué momento empiezas a viajar? ¿Por qué? ¿Con quién viajas? ¿Cómo es tu historia? Pues mira Mi marido y yo somos profes Los dos de secundaria Y Hasta que nuestros hijos no se metieron Porque tenemos tres hijos En la universidad Pues no hemos podido Cuando ya se han independizado un poco Hemos pedido un año sabático En nuestro trabajo Y empezamos en julio Del 2023 Entonces Pues decidimos hacer África Porque creemos que es el continente Más difícil Y cuanto más pasa el tiempo Pues más difícil se nos pondrá Y así ha sido Empezamos Viajando desde Marruecos Y Bajando toda la costa oeste Hasta Sudáfrica En principio Lo que queríamos hacer Era también la costa este Pero dado que En Sudán del Sur Hay conflictos armados Y en Etiopía Es también difícil Entrar Pues solamente Vamos a llegar Hasta Ciudad del Cabo Y desde ahí Enviaremos nuestra Furgo Para España Otra vez Vale Oye Clara Que te quería saludar Bueno yo soy Ángel Colina Que he estado Como fotógrafo De la ruta Durante muchos años Con Miguel Y quería preguntarte Como antigua expedicionaria Si Supongo que Que ese fue tu primer gran viaje Que eso Eso no lo hemos contado todavía Ángel O sea Que Clara estuvo en el 89 89 No en el 89 En el 89 En lo que era La previa De lo que luego fue La ruta Quetzal Sí Que era la aventura 92 Sí Ajá Así es Pues sí Aquello fue yo creo El inicio Dale Clara Dale Ah perdonadme Es que esto El delay este que hay Estando en otro país A veces es lo que tiene No te preocupes Pues sí En el 80 El 89 Fue el inicio De De mis aventuras Allí conocí a Miguel de la Cuadra Fuimos a Venezuela A visitar la selva Al salto del ángel La sabana Fue una maravilla Y desde entonces Hasta ahora Pues no hemos dejado de viajar Primero con nuestra familia En una autocaravana Por Europa Conocemos toda Europa Luego hemos hecho Intercambios de autocaravana Que creo que fuimos Los pioneros Y nos fuimos A Estados Unidos ¿Cómo es eso De intercambios De autocaravana? Eso es un poco Como lo mismo Que hace la gente Que hace Intercambios de casa Pues lo mismo Con autocaravanas La primera vez Fuimos a Canadá Y intercambiamos Una autocaravana De menos de 7 metros Por una de 12 Y además Llevábamos un coche Por detrás Imagínate De esas que se abren Por los lados Y tal Pero fue una experiencia Tan chula Que repetimos Con Nueva Zelanda Y también con Argentina Y pues Es una maravilla Una manera de viajar Bastante cómoda En la que te evitas Pagar El ferry Para llegar allí Y ya está Lo único que no es tu casa No Tu propio vehículo Pero va Como si lo fuera Nos decías Clara Que estáis viajando Por África Que lo habéis escogido Que era el continente Más complicado Para viajar Pero más allá de eso ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es vuestro interés? ¿El tema humano? ¿Paisajes? ¿Parques nacionales? ¿De todo un poco? ¿Cuál es el motivo Del viaje? Pues mira Es que es un poco todo Tenemos un humanitario Estamos haciendo Estamos repartiendo Filtros de agua potable Que nos ha proporcionado El Rotary Club De Almendralejo Y entonces Vamos allí A comunidades Comunidades Perdona Donde el acceso Al agua buena Es prácticamente inexistente Entonces Allá donde vemos Que pueda ser más necesario Dejamos filtros Ya solo nos quedan Dos de 50 Que teníamos Pero ese es uno De los pretextos Luego conocer Más que animales O paisajes O tal Lo que más nos gusta A nosotros Es conocer a la gente Que son lo mejor De todos los países La gente La gente Nos ayuda La gente Nos da calor Nos... Vamos Es lo mejor Y conocemos Sus culturas Sus maneras De hacer una fiesta Una despedida Una muerte Cualquier cosa Eso es lo que más nos gusta El valor etnográfico Qué chulo, ¿eh? Ángel No sé si le quieres preguntar Algo más Aunque estés en la distancia No, es que estaba pensando Sí, sí, claro Que le quiero preguntar Porque estaba pensando Un poquito Ahora que estaba hablando De la gente De cómo le reciben Y tal Es decir Qué diferencia Cuando viajas por ahí Y tal Y te reciben Normalmente en la mayoría De los países De los países Eres muy bien recibido Te acogen Y te integran Si tienen Yo qué sé Si tienen una boda Te meten en la boda Y si no tienes Y si no tienes dónde dormir Te dejan dormir En su casa Pero Qué diferencia Con la forma Que tenemos nosotros De acoger Es decir Que cuando Cuando nosotros Tenemos que acoger Nos cuesta mucho más ¿No? ¿No te parece Clara? Sí, sí, sí Tienes toda la razón Y lo que más nos Por lo menos a mí Yo lo que estoy aprendiendo Es la desconfianza Que tenemos Los ciudadanos Del primer mundo Como lo llamamos nosotros ¿No? Hacia todo el mundo Y es algo Que tenemos que aprender De ellos Pero por otro lado Tengo que decirte Que nosotros Yo como española Siempre confío mucho En las fuerzas del Estado Si me para la policía Creo que es porque Que he hecho algo malo Generalmente No creo que me vayan A timar Ni a extorsionarme En cambio En estos países africanos Lo peor Son las fuerzas Digamos Del orden Que intentan Del desorden Mejor dicho Claro que no sabéis Si son de los buenos O de los malos No, no Es que claro Siempre que te paran Dicen Buf Ya van a pararnos A sacarnos dinero De hecho Si no nos han parado Yo qué sé 150 veces 200 No sé cuántas Pero Hemos sido suficientemente Fuertes Para no pagar todavía Ninguna Pero que te piden Desde dinero Una naranja Y lo más duro Cuando te piden alcohol Porque tú dices Pero vamos a ver ¿No estás ahí Para cuidar de mí Para salvaguardar A la gente O estás ahí Para que yo te ponga Todavía un poquito Más borracho? Entonces algunas veces Se les cae la cara De vergüenza Claro Y es lo que pasa A ver Dos cosas Que yo tengo dos dudas La primera Aparte de De tu marido Y de Y de tu persona Sana Y Salvada De todas las cosas Que pillaste Hay dos personajes más Que son Jamón y Luisa Que son vuestros perros Sí Sí Desafortunadamente Ahora solamente Queda jamón Porque Luisa Cuando Sí Porque cuando yo Estuve ingresada En Madrid Mientras me operaban Pues Los dos perritos Se tuvieron que quedar En En Camerún En La escuela De las monjas Y el hospital Y un día Luisa se escapó Y no No hemos vuelto A saber de ella Esperemos que Esté feliz Y contenta Con otra familia O como perro callejero Cualquiera sabe Bueno Pensad que Ha heredado vuestros géneros Y se ha convertido En una perrita viajera Por poner Una parte positiva Claro que sí Y la otra Y la otra parte Es La de las monjas Porque en esta En esta entrevista Aún no hemos hablado de ellas Pero a ti realmente Las que te acogen Y las que empiezan A cuidarte Son un Un grupo de monjitas Sí Son tres monjas A las que íbamos a llevar Unos filtros Para que pudieran utilizar En la escuela Y en el Y en el Dispensario Y entonces yo Nada más llegar Le dije a la hermana superior Mira me voy Porque tengo un dolor De barriga Que esto No lo puedo soportar Y lo que quiero Es tumbarme en mi cama E irme En mi cama De la furgo Y la mujer No lo consentió Dijo De aquí no te vas Además se puso Dura Dura Y dijo De aquí no te vas Hasta que no te vea La hermana médico Que afortunadamente Había una hermana médico Allí de Guinea Ecuatorial Y ella fue la que me salvó La vida Entonces No sé si Hemos hecho Una recogida de fondos Y gracias a toda la gente Que aprovecho desde aquí Que hemos recorrido He recogido Más de 11.000 euros Que han ido a su cuenta Directamente Sin intermediarios Ninguno Y creo que Gracias a eso Van a conseguir Mejorar Sus Las cosas que tienen Para ayudar a los demás Madre mía Pero Clara Cuando hablas De que te salvó la vida O sea Que es lo que tú Realmente tenías Más grave Porque claro Malaria No sé qué Pues muchas veces Mucha gente La ha cogido viajando Pero cuéntanos un poco Qué es lo que te pasó exactamente Mira Yo cuando estuve allí Me vieron tifus Tenía mucho dolor Y eso Todas esas No sé si son Bacterias O son virus O qué sé yo Porque yo no tengo ni idea Eso lo Lo quitaron Pero es que Por lo visto Estaba teniendo Varias peritonitis En ese momento Las peritonitis Pueden Devenir Sepsis Y entonces Una sepsis general Te mata Entonces En ese momento Ellas hicieron Que no Me muriera Infectada Por la sepsis Pero no solamente eso En un día Una noche Tuve por encima De 300 pulsaciones Y ellas A mano No sé ni cómo Ni cómo no Me pusieron Tranquilizantes Historias Que hicieron Que no me muriera En ese momento Porque no tenían Si me hubiera Tenido una parada Cardíaca Ellas no tenían Desfibrilador Pero yo no sé Si fue No sé cómo fue Pero me salvaron Y entonces yo Sentía que les debía La vida Y ahora ya tienen Desfibrilador Y otras muchas cosas Gracias al dinero Que ha puesto la gente Luego ya en Europa Lo que me quitaron Varias masas infecciosas No saben ni por qué Ni por qué no Pero bueno Estoy aquí otra vez Soy fuerte Te curaron Y regresaste Oye Para ir terminando La gente que quiera Seguir vuestras historias Estas cosas Las colgáis en redes sociales ¿Tenéis algún lugar Donde podamos ver Que es toda la aventura Que estáis viviendo? Sí Tenemos un Instagram Que no sé cuánto tiempo Lo seguiré poniendo Porque la verdad Que me supone Más estrés Que otra cosa Que se llama Clara en el mundo Todo junto Y con un guión Al final Clara en el mundo Muy bien Ahí podéis seguirnos Y ver Lo que estamos haciendo Clara Te doy un millón de gracias Porque sé que has hecho Una historia rocambolesca Para poder parar Para poder hablar Con nosotros Para estar en Ser Aventureros Ojalá que Vuestra perrita Luisa Esté por ahí Disfrutando de la vida Y quién sabe Quizá vuelve algún día Ahí con las monjitas Y la tenéis que pasar a buscar Después del viaje Que se haya hecho ella Ojalá 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 Y te mando un abrazo enorme Y a seguir disfrutando Muchas gracias Muchas gracias Por interesaros Por nuestra aventura Y que sigáis así de bien siempre Ahí estaremos Un abrazo enorme Gracias Clara Gracias Clara Hasta luego Ya sabéis que la podéis buscar En Clara por el Mundo Ahí en Instagram Y ver lo que hacen Y qué historias están viviendo Ahora mismo Nosotros seguimos Esto será Aventureros How long do I have to wait for you honey Before a girl like me can move on Ooh baby tell me how long Do I have to wait for you honey Before I can say that you're gone Before a girl like me can move on Oh baby tell me how long do I have to wait for you honey Before a girl like me can move on Oh baby tell me how long do I have to wait for you honey Oh baby tell me how long do I have to wait for you honey Ser historia con Nacho Ares Viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura Tuvimos grandes genios como José Zorrilla en Valladolid o Mariano José de Larra José Zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de Larra pero sí, efectivamente, Mariano José de Larra creo que es un poco el prototipo del romántico y sus artículos se han convertido en un referente de esa sociedad nace y vive en un mundo político absolutista de Fernando VII luego va cambiando, luego se va haciendo liberal pero él mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego ya verás que se mete en muchos conflictos porque como joven y rebelde y discoloquera pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares Siempre que quieras en Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Se puede ir en taxi si no consigue uno se puede ir indignada y si es pronto váyase dentro de un minuto No todo es mentira Cuando todo el mundo está loco estar cuerdo es una locura Con Chema Rodríguez y todo su equipo Pues no nos movemos de África Al final hemos terminado con Clara y volvemos porque está por Marruecos el bueno de Chema y José Luis Ángel no lo vais a creer creo que lo hemos localizado No sabemos si está No me lo puedo creer metido o donde está metido pero bueno ahí anda Hola Chema Muy buenas muy buenas pues sí he tenido que hacer trabajo de ingeniería de satélites para conseguir un lugar donde donde poder no sé si se me escucha o si se entrecorta No, no, no se te escucha fenomenal a ver cuéntanos ¿Dónde estás? ¿Dónde te estamos pillando? Pues estoy en el Atlas en el Atlas marroquí porque he venido a hacer un documental sobre cetrería los últimos cetreros que hay que quedan aquí en uno de los últimos que quedan en África y así ha sido una curiosidad muy interesante la forma en la que ha salido esto y esto fue porque se puso en contacto conmigo hace unos meses una productora norteamericana que quería estudiar la posibilidad de hacer un remake de Orgullo Vieja pero en ficción y en Estados Unidos empezamos empezamos a hablar de ello empezamos a ver las posibilidades de hacerlo tal y hablando 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 pues resulta que ellos tenían que tenían pendiente rodar aquí en Marroco Marroco se ha convertido en los últimos años bueno, hacía tiempo ¿no? pero en los últimos años mucho más en un lugar de rodajes espectacular para todo el mundo vienen norteamericanos vienen franceses españoles a rodar aquí a Marroco entonces resulta que tenían que hacer este rodaje sobre cetrería en Marroco y me lo ofrecieron y dije pues venga vamos para allá y entonces estábamos en medio del Atlas en un sitio impresionante con unos paisajes brutales y trabajando con un grupo de gente que en realidad ellos trabajan durante todo todo el año para el rey de Marruecos es decir la cetrería ha quedado para cacerías y las cacerías quienes las realizan muchos son los aristócratas y la gente con pasta marroquíes y entre ellos el rey de Marruecos y sus familiares y aquí estoy haciendo un documental sobre ese tema ¿qué os parece? que nos deja sin palabras yo vamos me esperaba cualquier cosa no sabía que estabas haciendo Marruecos pero que termines hablando con unos señores americanos norteamericanos de las abuelas y termines cazando con águilas y con halcones y con no sé qué bichos cazas no tengo palabras en Guarzazate hay unos hay unos estudios de rodaje yo estuve por allí y allí se han hecho grandes pelis en esa zona y es verdad que lo que dice Chema que Marruecos es uno de los lugares donde yo creo que de mayor rodaje no sé si en África pero seguramente que es uno de los de los países donde más películas se ruedan joder sí se llaman los estudios se llaman los estudios Atlas precisamente ya tienen unos cuantos años ahora además de ser un lugar de rodaje es un lugar de atracción turística se hace se hacen circuitos la gente va a visitarlos y se utilizan muchísimo pero no solamente los estudios del Atlas prácticamente todo el país se ha convertido en un gran estudio cinematográfico y se realizan aquí desde algunas escenas de las guerras de las galaxias de los últimos Indiana Jones España aquí hemos hemos venido a rodar un montón de películas y los norteamericanos ruedan aquí por una cuestión por un lado de que sale más barato que rodan en otros lugares técnicamente es un país muy muy preparado tiene muchos muchos así hay técnicos que con gran capacitación porque tienen mucha experiencia en haber rodado desde hace muchos años del cine marroquí de por sí y es un cine muy muy potente y aquí se trabaja con una con una comodidad brutal hay unos servicios estupendos gente cojonuda y vamos es una maravilla venir aquí a rodar oye volviendo volviendo a la acetería es una zona muy bonita esa volviendo a la acetería lleva con toda una anécdota que no sé si hoy se podría vivir realmente pero como dice Chema Marruecos bueno hay una cultura acetrera y yo hace ya muchos años muchos años hacía un viaje Madrid-Casablanca a la Asablanca-Mauritania no hay shock bueno cuál fue nuestra sorpresa que en el vuelo Madrid-Casablanca volaban unos jeques importantes no recuerdo si era de Dubái de Abu Dhabi pero de los Emiratos porque iban a un evento a una concentración del mundo la acetería precisamente en Marruecos ellos traían halcones no recuerdo las cifras pero me dijeron lo que costaba cada halcón y era auténtica locura y la sorpresa y lo que digo que no sé si hoy sería eso posible es que los halcones junto con los jeques y todo las personas que se llevaban al cuidado de los halcones iban en clase business y en los asientos de los halcones habían puesto como unas barras y los halcones cada halcón iba digamos en su asiento business obviamente iba con su capuchón porque nos decían bueno es que este animal vale tantísimo dinero que ningún jeque se va a arriesgar a meterlo en una bodega es decir paga el asiento tiene su propio avión José Luis tiene su propio avión ahora ellos claro entonces era bueno yo me quedé alucinado hablamos con ellos porque algunos pues del séquito sí que hablaban español y tal y cual y como digo nos contaron las cifras iban eso a un evento de cetrería porque todo el mundo árabe la verdad es que todo el mundo de la cetrería de la caza con halcones con águilas son fanáticos vaya la gente la gente esta con la que estamos trabajando nosotros nos contaba al hilo de lo que tú cuentas precisamente que la mayoría de los servicios que ellos hacen están relacionados con invitaciones que el rey de Marruecos hace a presidentes a presidentes a reyes de otros de otros países para que vengan que hacen aquí en Marruecos con águilas y con halcones y tal y la mayoría son eventos de ese tipo son invitaciones que se hacen es un acto político social que fuerte oye igual que aquí aquí también el rey organizaba cacerías ¿no os acordáis? pero era otro tema de verdad que aún no te he pedido hoy sobaos o sea no me provoques que empezaré a pedirte que Chema hasta cuándo vas a estar y que vas a rodar ahí la historia de esta gente cuidando estos bichos cazando como que que es el documental bueno esto es una esto es una serie que tiene esta productora norteamericana que se llama Los últimos que que es que son como los últimos que realizan algún tipo de labor que se realiza en la naturaleza los últimos cetreros los últimos cazadores de focas los últimos arrieros en Andalucía por ejemplo los últimos y bueno pues me han me han me han encargado a mí que haga ahora esta parte y seguramente haremos algo en Andalucía también con ellos y ya veremos más adelante a ver que surge muy bien pues cuídate mucho por el Atlas disfrútalo venga un besito a todas hasta luego bueno pues dejamos a Chema atrás que hemos conseguido hablar con él que ya le veis que a finales de julio está en plena en pleno rodaje aquí el que no quiere trabajar no es de ser aventureros es de otro lado aquí trabajamos todos y cambiamos la página la página cuidado el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar querido Javier Gregory ¿cómo estás? un último fin de semana de julio ¿a dónde nos llevas? sí mi último fin de semana mi último fin de semana de vacaciones estoy a punto de llorar pero ya sabéis que yo no me pierdo una con ser aventureros que para mí es un honor estar aquí con vosotros y no me pierdo una ni aunque estoy de vacaciones pues mira hoy para terminar mis vacaciones una magnífica noticia que a lo mejor ha pasado desapercibida pero que mira ahora mismo la agencia espacial europea acaba de lanzar con éxito al espacio su mayor cohete el Ariane 6 y es importante lo ha hecho desde la desde la de la estación espacial que tiene Europa en la Guayana francesa en el puerto espacial de Curú y diréis y esto ¿por qué es importante? ¿por qué es importante? porque ahora mismo es un cohete europeo 100% por ejemplo España ha invertido en este cohete 200 millones de euros el cohete ha costado más de 4.000 todo el programa y ahora mismo es el cohete más fiable para mandar grandes satélites al espacio y esto nos va a dar una autonomía enorme por ejemplo ¿para qué? para mandar los mejores satélites meteorológicos la nueva generación de los Meteosat por ejemplo para lanzar al espacio mejores satélites de la serie Copernicus los que están vigilando el clima de la Tierra los que están vigilando la evolución de los grandes incendios forestales es decir que ahora mismo tener un gran cohete tener esa autonomía un cohete seguro que no dependa de los caprichos por ejemplo de Inglis que no dependa de los chinos que no dependa de la NASA para Europa es fundamental y el Ariane 6 es nuestro gran cohete acaba de hacer su primer vuelo inaugural en este vuelo inaugural han puesto unos satélites además experimentales diseñados por alumnos europeos entre ellos de la Universidad Politécnica de Cataluña que les felicito porque lanzar un satélite desde una universidad y ponerlo en el espacio es una enorme noticia porque estos chavales universitarios van a ser los grandes ingenieros del futuro y yo creo que es una magnífica noticia que no está desgraciadamente acaparando las primeras páginas de los periódicos pero que nos va a permitir es un cohete capaz por ejemplo aunque no está diseñado para eso para llevar astronautas a la luna y eso también sería importante que Europa también tuviera no solo un cohete potente como el Ariane 6 sino también una nave espacial para llevar a nuestros propios astronautas no solo a la estación espacial internacional sino a la luna o más allá porque ya lo están haciendo los chinos ya lo están haciendo los americanos y los europeos no podemos quedarnos atrás y sobre todo pues bueno también Europa por ejemplo está trabajando ahora una ley del espacio para garantizar que toda la actividad espacial se haga de forma pacífica y esto es muy importante porque Rusia está ya ensayando de manera secreta pero claro al final se descubre mandando lanzando misiles para destruir satélites ¿no? satélites viejos suyos en desuso pero que estamos empezando ya a ver desgraciadamente los primeros intentos y realidades de la guerra espacial ¿no? y sería una auténtica pena y creo que Europa que todavía es el continente donde nació la democracia en Grecia Grecia está en la agencia espacial europea pues es importante que estemos en el espacio que pongamos paz ¿no? entre China y Estados Unidos entre China y Rusia y que tener un gran cohete como el Ariane 6 yo creo que es una magnífica noticia y bueno incluso es tan magnífica que va a ser yo creo que uno de los grandes cohetes del futuro lanzando satélites y naves espaciales por ejemplo el Ariane 5 su hermano pequeño lanzó con éxito el telescopio espacial James Webb que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y que está revolucionando completamente los libros de la astronomía porque está descubriendo galaxias cuando el universo era un bebé que se pensaba que serían galaxias muy pequeñitas porque el universo era un bebé y ya están descubriendo galaxias cuando el universo era un bebé tan grandes y tan pesadas como ahora la Vía Láctea con lo cual significa que cuando el universo era un bebé ya fabricaba grandes galaxias imaginaros la capacidad que tiene nuestro universo y esto está cambiando todos los libros de historia de astronomía cambiándolo completamente y creo que que sigamos apostando por la investigación por el conocimiento pues conocer el cosmos es conocer a nosotros mismos y dedicarnos a algo pacífico y algo en favor de toda la humanidad y no pensar en las guerras ¿no? Muy bien pues fenomenal como siempre Gregory feliz vuelta a casa Muy bien muchas gracias ya os veo en la radio ¡Venga grabamos! ¡Venga bravo! ¡Venga bravo! ¡Venga bravo! ¡Venga bravo! El humor está en la ser. Maricruz de Navajas de Madrid que pregunta cómo combatir la astenia primaveral. Esto es un temazo, ¿eh? Aupa ahí, gran tema. Tema upa, ¿eh? Poca broma con la astenia primaveral, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que afecta hasta a los vascos. A mí me afecta, ¿eh? Tiene que ser fuerte, tiene que ser dura para que me afecte a mí. Si afectara solo, por ejemplo, pues a Toni Martínez, que se cansa solo por ir a la ZNAC a comprar un libro, sería normal. Que está al lado de la radio. Ya te digo, ya te digo. Y va agotado. Mira, mi chumar y consejo es combatir la coractividad. Yo lo que hago es, cuando me pilla la flojera, actividad de la hostia. Hago una mudanza. Una al día si hace falta, ¿eh? Cabena Ser, la radio. Y se me pasa la astenia y las hostias. Con mejor humor. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Don Alfonso Ojea, ¿qué tal está usted? Último fin de semana de julio. No, todavía me quedan unos días. Porque ya sabes tú que esta casa, si algo tienes que se vuelca siempre en la crónica deportiva, estamos en juegos olímpicos. Pero eso es una cosa nuestra. Y vamos a seguir. Este que se suscribe se va a encargar de las pruebas de escalada indoor. Tuvimos una medalla de oro en Tokio hace ahora cuatro años con Alberto Ginés y también del skateboard, del monopatín. ¿Qué os parece? José Luis, vas a tener suerte que vas a poder contar con Alfonso también en agosto ahora. Alfonso es otro de los clásicos en el mes de agosto. Ya le tenía yo el talón preparado. Además, sabes tú que tanto tú como yo los agostos sabemos que Madrid está muy bien en Madrid en agosto. Sí, no, no. Me encanta que os quedéis Bueno, ya se nota, la bajada. Angelito y tal. Sí, hombre. ¿Sabéis una cosa? Os voy a contar una anécdota. Verás. Hablando de skateboard. Yo fui un pionero en los años 60 y 70 en Trocadero, donde se inició allí y empezamos a practicar ¿Trocadero Londres o Trocadero Nueva York? Trocadero París. Ah, Trocadero París. Es que también, perdonadme, perdonadme, también en París. ¿Y fuiste uno de los que empezó a hacer monopatín? Sí, cuando la tabla era de madera. Claro, claro, claro. Sí, señor, uno de los pioneros. Ahí estamos. ¿Y cómo? ¿En aquella época que tenías 15 años? Pues tenía, no, tenía 12 años o... Sí, 14, 14 años por ahí. 14. Ahí en París, macho. Bueno, y ahí en Ponseti, ahí asistí también, fíjate tú, en el mismo sitio, a la salida del primer París-Dakar. Claro, que salió de Trocadero. Sí, 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 sí. Yo he visto fotos tuyas desde la primera salida. Yo he visto fotos tuyas. Bueno, a ver, ¿dónde nos llevas tú? Bueno, hoy os quiero llevar por el tema de la nieve a la que es ya la primera estación situada más al norte del mundo. ¿Qué es? Se llama Nedover, está situada en las islas Svalbard, que sabéis que están en el océano glacial ártico, que se las disputan ahí con los rusos. Ahora ya saben. Que están ahí los rusos, muy cerquita. Que también quieren robar. Que también se quieren quedar y ahí se ha abierto el pasado 30 de abril, ya empezó a operar la estación más septentrional de Europa, la más situada al norte. De tal modo, de tal modo, que voy a decir una cosa, que no puedes morirte en este lugar. ¿Por qué? Porque no hay cementerios debido al frío. Jamás los cuerpos se descomponen. Entonces, cuando alguien fallece es enviado al continente para su enterramiento. Con eso os he dicho todo. Imaginaros las temperaturas durante todo el año. De hecho, esta estación funciona con luz artificial. Muchísimas veces durante el día. Ahora en verano, pero en invierno continuamente, porque el invierno, ya sabéis, la glacial ártico es de oscuridad total. Bueno, son pocas estaciones, viven solamente 2.000 personas en esta localidad de Spitbergen, que es la isla principal de las Esbalbar, y ahí tenemos situada la estación más al norte del mundo. Qué bueno, ¿eh? Choca con la situada más al meridional, la más al sur, que es Cerro Castor en Tierra de Fuego. ¿Has estado en esa isla? Terrible, el frío tan terrible que la gente no hay cementerios. Claro. ¿Has estado ahí, José Luis o no? Para practicar esquí y tal, te ves muy complicado. Bueno, te puedo comentar otra cosa de las Esbalbar, no de Spitbergen, sino de otras islas. Yo quería saber si había estado José Luis. Que se puede hacer esquí de travesía. Estuve hace años y hice la circunvalación completa de la Esbalbar, ¿no? Y la verdad es que es alucinante. Alucinante. Hay muchas cosas que seguro Alfonso conoce. Bueno, te voy a contar una, por ejemplo, el esquí de travesía, el esquí de montaña, allí se hace, porque en esta estación no hay remontes, la nieve llega hasta la playa. Directamente. Hasta la playa. O sea, que llegas a... Directamente. Bueno, tú subes foqueando con tus pieles de foca, las retiras, bajas ya en alpino, en estilo alpino. Bueno, siempre con unos guías que van armados con rifle de caza por los osos polares. Claro que ahí se te comen. Ya sabes que el oso polar es ese animal que no ataca al ser humano excepto si ha comido carne humana. Entonces te seguirá durante días y semanas hasta que desfallezcas y te comerá. Oye, ¿y eso cómo lo sabes? ¿Si ha comido carne humana o no? Se lo preguntas. Ah, pues si te sigue mucho, claro. Se lo preguntas. Sí, se lo preguntas si quieres, como hablan. Bueno, esta estación, como digo, ya está abierta para todo el que quiera marcharse. De todas maneras, el viaje es absolutamente, como nos estabais comentando, alucinante, no solamente ya la circunvalación, sino el llegar en avión y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Bueno, la estación debe ser de cara. Sí, sí, además, esa capital que es difícil de pronunciar, Longerjavín. Longerjavín, ahí está, efectivamente. Pues es, bueno, hay otra anécdota, bueno, no anécdota, es un lugar único, maravilloso, bueno, no sé si maravilloso, es un lugar extraño. En Svalbard está el banco de semillas más grande del planeta. En efecto. Todas las semillas del mundo tienen una representación en esa especie de silo que se construyó hace años dentro de la montaña y si alguna vez, por algún motivo, por decir algo, desaparece el mijo de Mongolia, por decir una barbaridad seguramente, o el trigo de no sé dónde, en este lugar de Svalbard existe una semilla de cada una de las semillas de elementos que hoy en día hay en el planeta. Para que vean... Tú que conoces muy bien Noruega, yo he estado alguna vez, que es un país maravilloso, por cierto, ahí se entrega siempre el premio Nobel de la paz, los demás se dan en Suecia, se dan en la capital, en Oslo, también hay que decir una cosa, que es con mucho Noruega en estos momentos tan dramáticos, ¿no?, para la humanidad, que es sin duda alguna el socio de la OTAN, sin formar parte de la Unión Europea, que no forma parte, más absolutamente comprometido. Ahí está el búnker también muy cerca de las Svalbardes, pero en el continente, el búnker más importante que tiene la OTAN en todo el mundo, donde es el Joint Warfare Center, el centro de guerra conjunto, donde se reúnen todos los militares de la OTAN y donde diseñan, y sabemos que en este, están diseñando, haciendo guerritas ahora, de que hay un país que ataca a otro, bueno, pues ya podemos poner el nombre de quien quiera que nos esté escuchando, para que sepan cómo se están haciendo esas maniobras sobre el papel en el caso de un ataque de Moscú. Mira tú, ahí lo tenemos, gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, amigo. Seguimos, Ser Aventureros. Ser Aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, que habíamos prometido el libro en el otro país, 12 relatos, ¿de qué va eso, José Luis? Pues mira, decíamos al principio del programa, efectivamente, nos vamos a viajar por diferentes lugares del planeta de la mano de 12 escritores, bueno, la buena de Olga Martínez-Dasi, que es la editora de Editorial Candaya, se le ocurre esta buena idea y encargan a 12 personas de habla hispana, a 12 escritores de habla hispana, pues con un pretexto, una invitación a pensar el viaje. Estos 12 escritores de menos de 40 años y de diferentes nacionalidades, Cuba, Ecuador, España, Argentina, Uruguay, Salvador, México, Puerto Rico, Colombia y Perú, pues nos relatan, nos cuentan 12 historias absolutamente maravillosas. Algunos, pues nos hablan del terremoto de México del 2017, otros se van a Escocia, otros se van a Chile, Madrid también es un escenario de uno de los relatos. Una argentina nos habla cómo vivieron los argentinos la final de fútbol, ahora que estamos todavía en el final de la Copa de Europa, pues Argentina, Francia, ese mundial, nos vamos a México, nos vamos a Chiapas, nos vamos a Nicaragua, nos vamos a uno de los relatos que a mí me fascina, el mundo de los hongos en Perú, algo que aparentemente para mí era muy desconocido, pues es un relato absolutamente maravilloso y también conocemos que en la frontera entre Colombia y Brasil, en la zona del Baupés, es el lugar donde más alto índice de suicidios hay en esa zona del mundo. ¿Por qué? Pues por el desarraigo. Jóvenes amazónicos que, bueno, pues digamos, buscando un futuro más proveedor, pues los mandan a las ciudades, los mandan que estudien, allí realmente son pues casi, casi denostados porque hablan un idioma que no conocen, porque se visten de algunas formas estrafalarias, porque comen cosas raras y cuando acaban esos estudios, incluso alguno la carrera, pues vuelven a sus pueblos, a sus lugares de origen y ya están totalmente desubicados. En el mundo civilizado, por decirlo de alguna manera, no tienen cabida y en su patria, en sus orígenes, en sus pueblos de nacimiento ya han perdido esa conexión con la tierra. Así que en otro país, con un prólogo maravilloso de Lorena Amaro, como decíamos, en otro país publicado por Editorial Candalla y 12 formas de invitarnos a pensar el viaje, los relatos de no ficción. Pues esta es la recomendación y aún nos quedan más cosas, no os mováis ahí. Venga, que seguimos en Ser Aventureros, nos faltaba una cita, esa cita es Fito, es un amigo del programa, porque podemos decir que es un amigo del programa, Adolfo Morales, él con zarpas al principio y luego se sumó chuchi, pues va pegando saltos por el mundo y va echando una mano y descubriendo cosas, echando una mano a animalitos que se encuentra y ahora ha vuelto del viajazo este de nueve meses, el último que ha hecho y he visto que iba a desaparecer, que ha dicho que si va a tomar ahí unas cuantas semanas de descanso, digo, antes de que desaparezca lo invitamos a Ser Aventureros, ¿qué pasa Fito? ¿cómo estás Adolfo? ¿cómo va todo? Aquí estamos, aquí estamos, de vuelta ya por nuestras tierras. Estamos todos bien, está bien zarpas, está bien chuchi. Todos enteros, con buena salud y enteritos, de arriba abajo. Qué bueno. Oye Fito, ¿cómo es que con un viaje como el que tú estás haciendo luego se pueden coger vacaciones? ¿Cómo es posible esto? Yo creo que claro, cuando se ve un viaje, yo creo que la gente lo ve como estar de vacaciones, pero al final viajar así también es muy intenso. Al final, yo estoy con mis animales 24-7 en sitios donde al final puedes salir. O sea, no sé, si nos metemos al desierto, hay escorpiones, hay serpientes, o sea, que yo trato de estar también con muy al loro de ellos. También son países que igual no están acostumbrados a ver perros domésticos, entonces, o sea, que yo estoy como siempre al loro y sí, o sea, yo necesitaba un respiro del cambio cultural, de todo, un poquito de hogar. Ya imagino. Oye, cuéntale, espera, antes de que preguntes, José Luis, cuéntales un poco, si tú a los oyentes, ¿qué has hecho en estos nueve meses? ¿Dónde habéis estado los tres? ¿Por dónde habéis pasado? Vale, pues bueno, ha sido, o sea, cruzamos Europa bastante, bastante rápido, igual sí que nos quedamos un poquitín más en Bulgaria y tal, y en Grecia, pero nada, fue cruzar todo bastante, bastante rápido y meternos en Oriente Medio de lleno, que estuvimos, pues en total, cinco meses en lo que es como la parte más, pues eso, Irán, Irak, y luego hicimos Kuwait, Arabia Saudí, estuvimos prácticamente dos meses y después Jordania y volver a Irak, que esa parte fue una locura, una auténtica locura, porque cruzamos la frontera de Jordania e Irak, que es una frontera que no está muy allá, y fue, o sea, la parte más loca del viaje, sin lugar a dudas, muchas armas, pero bueno, también lo disfrutamos, pero fue como muy montaña rusa, o sea, si yo lo recuerdo, pues yo que ha sido muy montaña rusa, y luego nos metimos ya para, luego hicimos Georgia y Armenia, básicamente, un poco Turquía, pero ya más montaña, ya otro rollo. Vale, José Luis, que te he cortado, perdón. Bueno, cada vez que hablamos contigo, la familia tiene un miembro más, no sé si en este viaje has tenido alguna tentación, o ya simplemente... Tentaciones muchas, sí, tentaciones muchas, o sea, en Irak, bueno, o sea, esto todavía no se ha visto en redes, pero en Irak cogí un perrito, en plan uno pequeñajo que le quería sacar también del país, pero bueno, al final no pudo ser, porque era un... o sea, me encontré en una habitación que era como todo lleno de basura, o sea, horrible, pero absolutamente lleno de... parecía un vertedero, y había diez cachorros, y nueve estaban bastante bien, pero había uno que estaba fatal, y pues le llevé hasta Bagdad, pero bueno, que al final no pudo ser, estaba... tenía envenenamiento en la sangre por haber comido algún plástico o alguna mierda, y los otros... y eso. El resto... Y los otros... Ahí se quedaron. Los otros ya han aparecido en redes, uno está en Madrid, y el otro también, pues no pudo ser, porque me metieron una tremenda trola en la policía, o sea, me dijeron, bueno, si me está todo grabado, que me dijeron, pues vamos a hacer esto y esto, y yo, pues con toda mi buena fe, a mí si me dices que vas a hacer esto, pues yo confío en ti, ¿no? Y luego, pues resultó que lo volvieron a dejar en la calle, pero bueno, por lo menos estoy feliz de que le saqué, o sea, donde estaba era como una, digamos, como una isla que está habitada solo por monjes y no hay ni un veterinario ni nada. Ah, me acuerdo de esta historia, me acuerdo, porque eran de cazadores ilegales y estaba herido, ¿no? Eso es. Tenía mordidas de zorros y de, me acuerdo yo, de chacales, de chacales, me acuerdo de esta historia. Eso es, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿No lo encontraste luego o qué? Lo volvieron a dejar en la calle y no sabemos más, no sabemos más, o sea, no sé qué habrá pasado de él, pero eso, se intenté, pues al final también cuando subí los vídeos, hubo gente también, claro, al final la historia te toca, salieron tres vídeos, yo estuve como seis días todo el rato con él y pues hubo gente ahí que se movió para intentar localizarle, pero no hemos conseguido, hemos conseguido saber eso, que le volvieron a dejar la calle el mismo día y que no le hicieron ni rayos X ni todo lo que me dijeron y hasta ahí sabemos. Ya. La verdad, compañeros, es que, no, no, te iba a decir que, bueno, a todos los que, bueno, en general, gustan los animales, en especial, bueno, somos todos muy perrunos también y tal, y yo recuerdo, no sé, por cierto, también te habrá pasado a José Luis que cuando viajas, cito, te encuentras con tantos perrillos por ahí abandonados en la calle, claro, ¿cómo pueden sobrevivir estos bichos con estas temperaturas sin agua? Yo me lo alucinaba a veces porque eran, a veces eran como esqueletos, los pobres, y te daba una pena, pero claro, ¿qué puedes hacer? No puedes recoger allá todo, además encima estás en un país que no es el tuyo y va, muy complicado. Eso es, al final, o sea, en un mundo multicolor todo sería muy bonito, pero al final la realidad es la que hay y pues tú puedes poner pues tu granito de arena, pero es eso, o sea, puedes irte con un trailer y en cuestión de dos días traerlo lleno de perretes, o sea, es una locura, lo que tienen sobre todo Turquía, Bulgaria, o sea, en general Balcanes, hay mucho animal en la calle. Sí, no, es una locura. Dime José Luis. Hablando de animales en la calle, Fito, no sé si lo has visto o has tenido la oportunidad, en Georgia los perros vagabundos, es decir, los perros de calle están absolutamente identificados, todos llevan su collarcito, todos están identificados por el ayuntamiento en cuestión, en Tbilisi, en la capital, y de alguna forma todos pasan sus revisiones médicas, son perros vagabundos y la gente en la calle pues les alimenta, es decir, son vagabundos cuidados. A mí me parece una extrañeza absolutamente idílica, es decir, joder, perritos que no... Cuéntanos. Sí, que en estos países, bueno, yo Georgia ha sido el que menos he parado, el país que menos he parado, o sea, simplemente lo crucé para ir a Armenia, quería pararme a hacer montaña, pero bueno, al final ya era mucho tiempo viajando y quería ya volver para casa, pero sí que, o sea, en Turquía y tal se ve, pero al final cuando te metes también a zonas rurales, ves muchos que no tienen identificación, o sea, al final es imposible que controles a todos, o sea, yo creo que o esterilizan, o, o sea, es que al final un perro siempre, o sea, van a seguir teniendo bebés y la única manera que yo veo de cortarlo es pues, poquito a poco irles esterilizando y es que es el único modo de acabar con eso. Sí, sobre todo, porque el concepto, no se me ocurre de otra manera. El concepto animal mascota como lo tenemos, bueno, el término, siempre decimos que no nos gusta, pero todos nos entendemos, en el primer mundo efectivamente no tiene nada que ver con los animales en otros países, es decir, hay gente que no come en esos países también, por lo cual imagínate que se preocupen del perro ellos, ¿no? Es que también, o sea, nosotros muchas veces hablamos desde ese privilegio, pero claro, o sea, una persona que cobra 300 euros y que los alimentos le cuestan prácticamente lo mismo que aquí, es que tú no le puedes pedir que él deje de comer para darle al perro, pero no necesita un perro pues para llevar sus ovejas, entonces pues, no sé, es mucho más complicado es muy complicado, es muy complicado. Eso es, el mundo es un, son grises, no tiene más. Sí, esa es la historia. Nos queda un minutito, dos cosas antes de terminar. La primera, entiendo que prepararás otra salida y dos en una, y la segunda, ya está, ya está. Ya está preparada, vale, y la segunda, no puedo, o seguiréis intentando encontrar ese perro que abandonó la policía, o no, eso ya es misión imposible. O sea, yo al final no puedo volver, o sea, hay gente diciéndome, vuelve a Grecia por el perro, y es como, o sea, yo tengo mi vida, yo no puedo dejar mis proyectos, por eso, o sea, yo al final, pues, se han puesto anuncios y si se encuentra, pues, o sea, es que no tiene sentido que yo vaya a Grecia para mover un perro, o sea, es que es mucho más, todo ese dinero que se va a gastar en eso, se puede gastar en coger y decir, vale, pues vamos a, o sea, para proyectos que van a ayudar a mucho más, entonces, o sea, y es que la vida, o sea, es que la vida, la vida no es Disney, o sea, no, no, no es Disney, no lo es, y cuando viajas ves cosas duras, pero es que es así, o sea, yo vi cuando subí ese vídeo que la gente esperaba, pues eso, un final feliz, y no hay, es que es eso, o sea, cuando viajas ves cosas duras y yo no voy a estar maquillando mi viaje, o sea, yo lo que estoy diciendo es un viaje real y soy el primero que le duele porque la gente ha visto tres vídeos, pero yo he vivido esas, o sea, todas esas horas yo las he compartido con ese perro, he cambiado mis planes y soy el primero al que le jodió que me tomasen por tonto y que yo fuera un tonto porque me lo creí todo, por creértelo, me quedan 10 segundos, Fito, ¿a dónde te vas? ¿Dime simplemente? Pues vamos a hacer, vale, va a ser una fumada terrible y va a ser, vamos a hacer Noruega, después nos vamos a hacer en bicicleta todo el norte de África y después nos vamos a ir en Furgo porque la tenemos en Armenia, nos vamos a ir hasta Mongolia en Furgo. Joder, Ya me la contarás cuando pase, un abrazo enorme y descansa, amigo. Igualmente, igualmente, un abrazo. Venga, señores, que nos vamos, lo dejamos aquí, gracias porque a partir de ahora dejamos a José Luis Angulo al mando, sed muy felices, Ángel Colina estará la semana que viene, yo, si Dios quiere, no. Felices vacaciones, jefe, disfruta. Adiós, disfruta. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 6 de la mañana. ¡De euforia y libertad!